Soy un adulto independiente, con gustos, bien dementes, ay adulto independiente, ah perro, ay ay ay, tan tan tan, adulto independiente, soy un adulto independiente, con gustos, bien dementes, ay ay ay, tan tan tan, ay ay ay, tan tan tan, adulto independiente, soy un adulto independiente, con gustos, bien dementes, ay ay ay, tan tan tan, tan tan tan, adulto independiente.